La advertencia contra desear el éxito espiritual. 24 de abril. No regocijéis de que los espíritus se os someten. Lucas 10 20. La mundanalidad no es la trampa que más nos hace peligrar como obreros cristianos, ni el pecado. Caemos en el lazo de desear de forma desmedida el éxito espiritual. Un éxito medido por y siguiendo la pauta establecida por esta era de religiosidad aparente en la que nos ha tocado vivir. No busquéis otra cosa que la aprobación de Dios y está siempre dispuestos a salir fuera del campamento llevando su vituperio.